Aquí hay un ejercicio sin alternativas de respuesta, lo vamos a resolver sin álgebra, ¿de acuerdo? Te invito a que lo pienses, razónalo que está súper interesante a ver qué se te ocurre. Ahora vamos a compartirlo y vamos a comparar los resultados, ¿ok? ¿Lo pausaste? Allí. ¿Listo? Vamos a empezar. La pregunta es, ¿cuántas monedas tenían al principio cada caja? Resulta que tú tienes una caja que tiene el doble de monedas que la otra. Tienes aquí para nosotros, suponiendo acá, nuestro dibujito abstracto, bonito y hermoso, vamos a llamar a esto caja 1 y a este de acá lo vamos a llamar caja 2, ¿ok? Vamos a tener aquí nuestra caja 1 y caja 2. Resulta que internamente tienen cierta cantidad de monedas. Pero hay una condición, según esto, según el ejercicio, una es el doble de la otra. Entonces, tú puedes decir que este tiene el doble de monedas que esta o este el doble de monedas que esta. Lo importante es que si aquí hay 6, aquí hay 12. Si una es el doble de la otra. O si este es 14, este sería 28 y así. Pero básicamente, en el orden no importa, tú lo estableces. En álgebra, más adelante, en álgebra se dice que la cantidad de monedas de la caja 1 es dos veces la cantidad de monedas de la caja 2. Esto, aquí lo vamos a dejar por cultura general, ¿ok? Pero en álgebra lo resolvemos así con un sistema de ecuaciones. Pero aquí no lo vamos a hacer así. ¿Aquí qué quiere decir esto? Caja 1 equivale a dos veces la caja 2. Es decir, que si tú dices que este vale 5, multiplícalo por 2 y aquí tienes 10, el doble del otro. Ok. Si se pasan 7 monedas de la primera caja a la segunda caja, de la caja que tiene más, se pasa a la caja que tiene menos. Quedan con el mismo número de monedas. Si se pasan 7 monedas, ese 7, aritméticamente hablando, nos va a decir mucho. Se pasan 7 monedas de una caja a la otra. Suponte que yo te digo a ti que esta tiene 12 y esta de acá serían 24. Una tiene el doble de la otra. ¿De acuerdo? Si tú agarras, bueno, para que cumpla con esto sería al revés. No importa. 24 y 12. Si tú dices que esta tiene 12, por 2 daría 24. Si a esta se le quitan, porque es el que tiene más, si a esta se le quitan 7 monedas, 7 monedas, 24 menos 7 nos daría un resultado que sería, para este caso, ¿cuánto? 17 monedas. Mira que 17 más 7 da 24, ¿cierto? Pero esas 7 monedas no es que se botan. Se pasan a la otra caja. Pues aquí, las 7 monedas que quitaste se pasan para acá y sería 12 más 7. ¿Cuánto es 12 más 7? Mira que 12 más 7 daría 19. Y tú dices, no quedaron con la misma cantidad de monedas. Entonces, 12 y 24 no cumplen, no aplican. Ahora, a nivel de aritmética, aquí lo vamos a pensar así. El 7 tiene algo que ver con esto, porque los múltiplos del 7, en cierto punto, cuando tú lo analizas, uno es el doble del otro. Mira lo que te quiero decir. Si tú te vas con los múltiplos del 7, voy a dejar aquí una cantidad A que le restamos 7 y una cantidad B que le sumamos 7. Si tú te vas con los múltiplos del 7, 7, 14, 21, 28 y si sigues, mira que esto es 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5 que es 35, 7 por 6 que es 42 y así vas. Pero, en los primeros valores que vamos teniendo, mira que este, estos que están acá, este es el doble de este. Si fuesen 7 y 14, las cantidades de monedas, si a este le quitas 7 y lo pasas para acá, no te da, pero este es el doble de este. Si tú pasas 7 monedas para acá, ahora te da 14 y 7, no cumple. Ah, pero de estos valores, hay otros que son uno el doble del otro. ¿Cierto? Mira, 14 y 28 y son múltiplos del 7. ¿Qué pasa si las cantidades de monedas fuesen 14 y 28? ¿Uno es el doble del otro? Sí. Mira que uno es el doble del otro. ¿Qué pasa si a esta cantidad le quitas 7? ¿Para dónde se va? Para el múltiplo anterior del 7. ¿Qué pasa si a esta cantidad, ahora estas monedas que le quitaste 7, las pasas para acá, es sumarle el 7. ¿Para cuánto te da? El mismo 21. Múltiplo de 7. Si las cantidades son 14 y 28, al quitar 7 monedas de acá, independientemente de quién digas tú que él es el mayor, quitar 7 monedas de acá y metérselas a esta, nos da el mismo número. Por lo tanto, ¿cuántas monedas tenían cada caja al principio? Independientemente de los nombres que tú le pongas, 28 y 14. Son las cantidades de monedas que tenía al principio, que una es el doble de la otra. Y si le quitas 7 para colocar a la otra, va a quedar con la misma cantidad de monedas que serían 21. Mira que aquí, esto es un ejercicio, obviamente, con la parte aritmética de razonar, de pensar, de irse un poco más allá, sin necesidad de resolverlo por sistema de ecuaciones, que eso lo vamos a ver en álgebra. Aquí para trabajar con las tablas de multiplicar con lo que es el razonamiento numérico. ¿De acuerdo? ¿Entendiste y te gustó? Me alegro muchísimo, yo sé que es así. Nos vemos entonces en el siguiente ejercicio. Chao.